Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Anime Brawl, yo soy Zagato San y en esta ocasión vamos a estar viendo algunas mejoras que estuvieron poniendo aquí chicos en el juego y la verdad es que se pone cada vez más interesante Anime Brawl, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Bueno chicos, la verdad es que ya no es extraño ver el juego entre 2000 y 3000 jugadores, la verdad es que me da muchísimo gusto por el juego si está interesante, si está bueno y de hecho nos acaban de cambiar el lobby, no sé si ya han entrado a verlo, de hecho creo que esto fue desde el fin de semana ya hay diferentes cosas, obviamente todo lo podemos seguir controlando desde aquí, pero creo que tengo ruleta por cierto si, tengo un giro gratis y me dio 50 monedas, que codoso, no quiero gastar Robux y acá tengo, no, ya tengo misiones todavía, tenemos nuevo lobby chicos, aquí tenemos el barco de Luffy tiene un tonal de cosillas, ya es más grande pero tampoco hay nada nuevo extra que hacer, simplemente como que es decorativo pero me gusta, me gusta que le estén dedicando el tiempo, yo sé que van a decir, es que las gráficas todavía no están al nivel de otros juegos tienen toda la razón, miren ahí está Time Chamber, nunca lo había visto, a ver vamos, vamos a curiosear chicos juntos Time Chamber que por cierto, dejen de mostrarles, ay no puede ser, está uno de, y yo sin gemas vamos a intentar chicos, a ver que nos sale, no creo que me salga ahorita, no me salió Boku a ver, Vegeta no, no, era mucho pedí vean, 229 tiros, precisamente del de 6 estrellas ¿por qué creen chicos? porque, ya me salieron vamos a ponerle aquí, ah no, este no es, este es acá arriba ya me salieron 2 de 6 estrellas chicos, de hecho aquí está Gojo y Broccoli Gojo y Broccoli chicos, aquí están, a uno lo tengo a nivel 10, a otro lo tengo a nivel 5 ya tengo varios personajes nuevos chicos, que no tenía antes, tengo Iron Man, etc, etc también tengo a esta chica que se me fue su nombre, que es de Naruto pero ya tengo diferentes el Time Chamber, no sé que sea el Time Chamber ah, dice Coming Zone, olvídelo, olvídelo lo que hay de nuevo chicos, ahorita es precisamente el boss vamos a, vamos a entrar no está nada sencillo, yo sé que algunos van a decir, Sagato, está súper fácil bueno, entramos aquí y tenemos estas recompensas, tenemos comida, tenemos, esto no sé que sea también es food, pero no sé que sea y tenemos algunas unidades chicos no sé que tan buenas sean las unidades creo yo que estas unidades son de 4 estrellas bueno, aquí está normal, si le cambiamos a extremo es diferente, vean, tenemos estas dos unidades que es muy probable que ya no sean de 4 estrellas sino sean de 5 y tal vez de 6 estrellas no lo sé, si ustedes me lo confirman chicos vamos a entrar a una partida, pero en facilito porque soy malo vamos a entrar a jugar chicos esta parte del reto con el boss es un poco diferente en cuestión de la dinámica nos van a salir puros bosses hay algunos detalles que todavía no entiendo no sé si sean bugs o realmente algo les pasó aquí en la configuración del juego son 12 oleadas ahorita vamos a verlo ahorita que se cargue 12 oleadas oleada número 1 y no me aparece nadie no sé si tenga que ver con que en extremo si aparece no sé, ahorita vamos a checarlo solamente lo he jugado en fácil aquí tenemos un par de de enemigos que son bosses por eso sale la la sangre de ellos en rosita vieron que se revivió y vean vean esto me están crucificando a Broly no está sencillo chicos a pesar de que tengo dos de seis estrellas aún así tiene sus complicaciones vean, ya me lo debilitaron aquí ya derrotamos a Shark Guy y hay tocho y tocho oleada número 3 y no hay absolutamente nada chicos pasamos rápidamente no sé por qué luego sigue oleada número 4 aquí tenemos a Misery este personaje es bien gandalla como decimos en México ahorita van a ver no sé no les quiero adelantar vean ahí vuelve vuelve a salir pero avienta este poder y cuando saca esto vean vieron y se fue y ahora llega es este que es de los misiles el que avienta los misiles chicos ah lo hicimos para atrás derrotenlo 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 aquí me toca y lo derrotamos es que este personaje avienta una cuchilla y me mata a todos los de la línea no pasó ahorita que bien pero me debilitó a todos absolutamente a todos ahora aquí tenemos a culto Susan debe ser Sasuke con el Susano llama negra esta llama negra chicos me la ah vean me mató de uno Iron Man ya se cubrió aquí le quedan 20 de vida me va me va a atacar a Goku vamos Goku soporta eso y ahora tenemos a Broly y atacamos y seguimos avanzando oleada número 7 chicos y no hay nadie seguimos avanzando y ahora es Susano eterno que debe ser Susano perfecto ahí tenemos a Gojo me encanta esa parte se está comiendo una dona se siente feliz comiendo y tiene creo que más donas en la otra mano eso me da vida ahí está se transforma en Susano perfecto y tómala adiós todos prácticamente todos me está dando una golpiza es que me debilitaron a todos y se fueron nivel fallido chicos mal mal me fue cuando me debilitaron a todos ahí se fue todo por la goma y eso fue fácil chicos ahora vamos a probarlo en extremo porque esto no está nada sencillo nada nada sencillo y las recompensas son generalmente es comida me fue mal ahora vámonos en extremo si en fácil me fue mal imagínense en extremo como creen que me vaya vamos a ver estamos entrando precisamente a la partida y está cargando ya está siguen siendo 12 oleadas y en la primera oleada sigue sin haber nada siento que es un bug aquí pasamos rápidamente vean la cantidad de vida en extremo 1800 ochocientos y dos mil de vida es muchísimo por lo menos para los personajes que tengo yo no sé ustedes chicos déjenme en los comentarios si son tan increíblemente cracks que inclusive en extremo ustedes pasan rapidísimo yo no vean no puede ser vean cuánto de daño me están haciendo yo me he sacado casi mil de daño a Brawly y Brawly cada vez que ataca se va subiendo el daño aquí la chica tornada tornada la chica tornada ya derrotó a Itocho una vez pero renace y ahora me va a crucificar a alguien a Brawly de 3700 me lo va a dejar en creo que me baja menos con su poder me bajó me bajó 300 nada más con su poder y con su ataque me bajó mil ahora vamos a ver vean nada más y pierdo tres turnos de cada uno de ellos no esto es tan chino por lo menos para mis personajes pero ya me mataron a los dos de abajo chicos y a nada de morir Brawly tiene 400 de vida Gojo atacó ni siquiera voy a pasar oleados y es muy probable que ahorita se vaya Brawly y le va a dejar ah le dejó 135 de vida no 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 como hay alguien que lo pueda pasar en extremo es demasiado daño vean esto otros otra línea perdida tenemos a Brawly listo y justo cuando lo tenemos listo de nada sirve y ahorita va a morir este Gojo con este par de ataques me bajó cero porque me bajó cero por la defensa que tengo oye Gojo tiene muchísima defensa bien bien eso no me la esperaba durante esos turnos y ahora y ahora si me van a matar si adiós Gojo fue un gusto tenerte en la partida vean nivel fallido soy malo 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 de dos partidas las dos las perdí feamente aunque he ganado algunas veces en fácil chicos pero es solamente algunas veces como se dan cuenta no siempre se puede ganar pero bueno es lo que tenemos ahorita precisamente en anime bro me da gusto por este juego ya no me sale el error 268 así que vamos a continuar con este juego y los videos sobre el mismo así que bueno chicos espero que les haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción no tengo más videos sobre anime bro nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau